Las niñas de Ayohuma. Las niñas de Ayohuma eran un grupo de mujeres que acompañaba y colaboraba con el ejército del norte durante la guerra de la independencia. Entre ellas se encontraba María Remedios del Valle, nombrada capitana por el general Manuel Belgrano y después apodada madre de la patria por su arrojo, su valentía y compromiso en el campo de batalla. Las niñas de Ayohuma en las batallas atendían a los heridos, les daban agua, atravesaban el campo de batalla con sus cuencos para darle agua a los soldados, les daban palabras de compasión y de aliento si estaban malheridos, los cuidaban. Lo importante era que atendían a ambos bandos, a veces también ayudaban a los del bando realista si los veían que estaban heridos o necesitaban algo. María Remedios era de gran ayuda en el ejército de Belgrano y en la batalla de Ayohuma que fue en 1814, una batalla muy difícil para el ejército del norte del general Belgrano porque perdió frente al general Pesuela, un general español. Ellas colaboraron en la batalla y antes de eso esta gran persona, esta mujer, esta mujer que conocemos ahora porque la historia siempre se ocupó de contarnos de los héroes masculinos, de los varones y ahora con una nueva mirada en la historia descubrimos que también hubo muchas mujeres que formaron parte de la independencia que lucharon por nuestro país a la par de los hombres. Esta protagonista de hoy, María Remedios del Valle, se cree que había nacido entre 1766 y 1767 en la ciudad de Buenos Aires. Participó en la guerra de la independencia pero también había participado ya en las invasiones inglesas. Primero acompañaba el ejército. Un día le pidió permiso a Belgrano para atender a los heridos. Belgrano era muy cuidadoso con el tema de poner mujeres en su ejército pero le dio la confianza a ella para que se ocupara de los heridos, como les dije recién, les diera agua, los atendiera y ella después de la independencia, muchos años después, fue reconocida por el gobierno de este nuevo país nuestro que se estaba creando y le dieron una pensión que es un pequeño sueldo para que ella pudiera vivir y también la reconocieron como parte del ejército. Fue una de las primeras y únicas mujeres que fue reconocida como parte del ejército y hasta la ascendieron de capitana a generala. Un ejemplo de humildad, de lucha, de valentía, de coraje, de compasión, de ayudar al otro y un reconocimiento para las mujeres que también participaron de nuestra independencia. Hoy recordamos a las niñas de Ayohuma y su papel en esta batalla.